Presidente de las Cortes de Castilla y León, alcalde del Burgo de Osma, presidente de la Diputación de Soria, viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias de la Junta de Castilla y León, directora de la Agencia de Protección Civil, organizadora principal de este acto a la que agradezco esa extraordinaria organización y a su personal, delega territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, subdelegados del Gobierno de Soria, de León y de Ávila, alcaldes y alcaldesas, veo al alcalde de Ponferrada, alcalde de Almazán, comisarios del Cuerpo Nacional de Policía, jefes superiores de Policía, autoridades militares del Ejército de Tierra, cuerpos y fuerzas suelos del Estado, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, policías locales, señoras y señores voluntarios de Protección Civil, familias, amigos todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta bella ciudad del Burgo de Osma, maravilloso conjunto histórico que nada más hay que acercarse y maraviarse de ese horizonte, villa de interés turístico, una ciudad que acoge por primera vez este entrañable, sencillo pero entrañable acto de entrega de las medallas al mérito de la Protección Civil y al mérito de la Policía Local de Castilla y León en su decimoquinta edición. Gracias, alcalde, por tu colaboración para el éxito de este evento. Y gracias a todos y a todas vosotros por vuestra presencia, acogiéndonos y dando realce al acto y, sobre todo, por acompañar a las personas y a los cuerpos que hoy son reconocidos. El pasado año, en este mismo acto, que celebramos en Béjar, recordábamos por las 15 víctimas que había producido el temporal en Mallorca y Málaga. Y hoy, en este acto, una vez más, tenemos que recordar esa traicionera y poco previsible gota fría, ese violento temporal que también ha ocasionado nuevas víctimas mortales en el sur de España, así como cuantiosos daños materiales. Nuestra solidaridad, nuestro cariño para sus familiares y sus amigos. Lo cierto es que la realidad nos demuestra en estos últimos años, de forma dramática, cómo de frágil es el ser humano, cómo este tipo de graves sucesos no pasan solo a los demás, nos pasan a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Vivimos unos tiempos de cambio climático donde la meteorología extrema, poco predecible, cambiante y errática, las catástrofes naturales por diversas causas, la violencia voluntaria, los riesgos de las tecnologías y el desarrollo, nos pueden jugar una mala pasada, porque todos somos potenciales víctimas de una situación de emergencia. Pero, afortunadamente, vivimos en una sociedad moderna, vivimos en una comunidad Castilla y León moderna, en la que las administraciones públicas, todas, y la solidaridad humana, ofrecen a todos los ciudadanos de esta sociedad un ejército de mujeres y hombres que velan por ponerse al frente de la situación con su esfuerzo, por su entrega y con su energía, arriesgando, si es necesaria, su propia integridad y su propia vida. Y, desde luego, lo hacen por protegernos a todos de tan terribles experiencias. Muchas de esas mujeres y de esos hombres estáis hoy aquí. Es justo, legítimo y exigible que la Junta de Castilla y León, expresando y cumpliendo el sentir de la sociedad de Castilla y León, lo agradezca, lo reconozca, lo premie, esa labor callada y tenaz del día a día. Y lo haga en un acto público como este, en un acto con la máxima difusión, en un acto ante la sociedad de Castilla y León, extraordinariamente representada en todas las autoridades que están en esta sala. Y son representación de nuestro pueblo. Y menciono especialmente al presidente de las Cortes de Castilla y León, las Cortes que representan al pueblo de Castilla y León. Y con ello damos cuenta a ese pueblo del cumplimiento de ese mandato tácito de agradecimiento que hoy ejecutamos. Valerosas y valiosas personas que, como bomberos, como policías, como profesionales integrantes de los servicios de rescate y protección civil y ciudadana, o como voluntarios, os dedicáis, como un todo, a las labores de auxilio y ayuda, atención directa a las personas afectadas por una emergencia. Sin duda ninguna, Castilla y León se siente con vosotras y con vosotros segura. Permitidme que destaque especialmente a los voluntarios, a los que además hay que alabar que den su tiempo libre al servicio desinteresado de los demás. Y no estando con sus familias o con sus amigos lo que podían estar para dedicarlo a los demás. Ciertamente, en una sociedad tan materialista, esto nos reconcilia con el ser humano. Y miren, es reconfortante en general que en medio de tanto egoísmo, tanto debate político a veces estéril, tantas tensiones territoriales agresivas, tanta violencia extremista, vuestro trabajo cotidiano, vuestra labor, es un ejemplo de cómo se afrontan los problemas reales. Y desde luego es un ejemplo de compromiso con todos, un ejemplo de pura solidaridad. Sin duda ninguna, es un signo de esperanza en esta sociedad que tiene que pensar y reflexionar sobre su deriva. Y yo creo que es un buen momento hoy y este acto para pedir un gran aplauso. Un gran aplauso de este auditorio como manifestación de apoyo y cariño a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Policía Autonómica y a la Policía Local, que en Cataluña son testimonio de lo que acabo de decir. Son, con el Poder Judicial, el más valeroso reducto de la dignidad del Estado, del imperio de la ley y del respeto a las instituciones democráticas que todos nos hemos dado. Día a día sentimos el orgullo de ser españoles en vuestros uniformes, en vuestras actuaciones, en defensa de la democracia. Infinitas gracias a todas y a todos. Gracias. Aplausos. 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 es un servicio público esencial. Pretende prevenir las situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública. Si se producen, tratan de proteger y evitar esos daños a las personas y bienes. Desde luego, cuando han pasado, tratan de contribuir a la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas. Un servicio público que nos permite mantener un entorno seguro, que es un valor esencial de la calidad de vida de un territorio, de un país, de una nación, de una comunidad autónoma como la nuestra. Una prestación pública que nos acompaña en momentos críticos de nuestras vidas, momentos en los que es precisa una actuación eficaz y una actuación rápida. Y eso quiere decir que esté bien planificada. Esto es la protección civil, esto es la protección ciudadana. 365 días al año, 24 horas al día. Precisamente esta labor, este servicio público en torno a la seguridad, que es la protección civil, es uno de los espacios públicos donde más nos legitimamos las administraciones y lo público ante los ciudadanos. Desde luego, fomenta, sin duda, el sentimiento de pertenencia a una determinada comunidad social, país o comunidad autónoma. El Gobierno de Castilla y León trabaja con el Gobierno de la Nación en esta política participando en la Comisión Nacional de Protección Civil para constituir un eficaz y seguro sistema nacional de protección civil. En Castilla y León tenemos una ley, la Ley 4.2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León. En el Estado está la Ley de Seguridad Ciudadana del 2015 o la Ley del Sistema de Protección Civil Nacional de 2015. Todas ellas destacan algo claro y es que la base de la protección civil es la prevención, la planificación, la coordinación y la cooperación de todas las administraciones y de todos los cuerpos, porque sólo así se dará una resolución eficaz a las situaciones de emergencia. Por ello, en este acto reconocemos a mujeres y hombres dependientes de todas las administraciones y de todos los servicios de asistencia ciudadana. Sólo desde la actuación conjunta daremos a esa respuesta esperada por los ciudadanos. Y todos debemos estar implicados, no sólo los profesionales, también los ciudadanos. Y las administraciones con competencia en esta materia tenemos que fomentar la participación ciudadana que tiene en el voluntariado su máxima expresión. Este acto también es una forma de fomentarlo. Reconocer la labor de protección civil, de funcionarios, de personal, de distintos cuerpos de seguridad, de los voluntarios de protección civil es una forma de fomentar esa participación ciudadana. Desde luego, la sociedad de Castellón tiene que tener claro el compromiso firme de la Junta de Castellón con el fortalecimiento de este sistema. Desde la integración constante del 1-1-1-2 de nuevos servicios, de nuevas instituciones y organismos. Desde la formación y la especialización. Este año hemos formado a 1.500 entre bomberos, policías y voluntarios de protección civil. La promoción del voluntariado. Tenemos un ejército en Castellón de más de 2.500 mujeres y hombres en 88 asociaciones y 21 agrupaciones. Estamos hablando, por lo tanto, de un incremento de un 25% de la voluntariado en los últimos cinco años. Nuestra Escuela Regional de Policía en Ávila ha formado, con la colaboración de la Escuela Nacional de Policía, nada menos que a 39 promociones de policías locales. Hablamos de 5.630 alumnos de entrada o bien de formación continua de ascenso a mandos, como algunos de los que han tomado hoy su título, que les acredita la superación del curso. Por lo tanto, una intensa labor de la Junta de Castellón, que junto con el Gobierno de España y los ayuntamientos y las diputaciones hacemos en favor de la protección civil. Y voy acabando, no sin dejar de felicitar a los 45 nuevos policías locales, que comienzan su importancia y función en los distintos ayuntamientos de los que tienen destino. Desde luego, después de superar un difícil y riguroso curso de formación que les capacita y acredita su profesionalidad. También de los 11 mandos que han superado ese curso de ascenso y que también han tomado hoy sus títulos. Y, cómo no, también recordar y felicitar a los 50 bomberos que han sido posesionados en sus destinos en los distintos parques de la comunidad. No puedo terminar tampoco sin hacer una mención a los policías locales y los bomberos jubilados. Personas, mujeres y hombres que han dado su vida para la protección de los demás. Y, por lo tanto, cuánto les debemos. Gracias de nuevo por ellos. Y, cómo no, una última medalla simbólica. Una medalla simbólica a las familias de todos ellos. Y estoy pensando ahora en Daniela, que subió al escenario. Estamos hablando de unas familias que dan soporte espiritual, que dan tranquilidad a estos custodios de nuestra seguridad. Unas parejas, hijas, hijos, padres, madres, hermanas, hermanos, amigos de los policías, de los bomberos, de los voluntarios de protección civil, que se han integrado en su función, la han entendido y, desde luego, respetan la vocación de sus maridos y sus familiares. Con paciencia y, desde luego, con dedicación. Aquella que, a pesar de los intempestivos horarios, los sucesos urgentes, las ausencias y, desde luego, los miedos por los riesgos, llevan a estas personas a reconfortarles, a tranquilizarles en su labor, a esas mujeres y hombres de nuestro sistema de protección civil. Gracias, de verdad, por vuestra comprensión y ayuda, porque sois una parte vital para que esto funcione. Y termino ya, de verdad. Lo hago pidiéndoos a todos que sintáis el orgullo que Castilla y León tiene por vosotros. Desde luego, una tierra que os necesita, porque sois verdaderamente imprescindibles. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Gracias. 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 Gracias.